Por acá, por acá, por acá Dale, 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 por acá Era lo mejor cruzar antes al otro lado No había ningún problema de que te acusaran de bullying Y que te grabaran y que te subieran a internet Nada de eso ¿Y ahora tú me das a mí? No, ¿no estás medito? Dale dinero Gracias, amigo Hicimos eso de abrir la puerta Y el carril no podía pasar Nos cambiábamos de carril Hicimos más grande el carro con la puerta ¡Oh! ¡Para la puerta abierta! ¿Sabes las técnicas de Víctor? De hecho, una vez hasta me apostaron El carro de frente tenía la puerta abierta Me apostaron que si no me metía Claro que me metí el carro de enfrente Me bajé y me metí el carro ¡Va los ciudadanos malos! ¡Chóquelo, chóquelo! Que pase un ciudadano nomás ¡Ciudadano! ¡Chóstete! ¡Chúquelo! A ver, voy a bajar para arreglar eso ¡Chúquelo, chá! ¡Ch Galera! Lo at 18 ¡Chúquelo, chá! ¡Ah! Ya viene Ya viene Hasta los amigos de Ricky ¡Ya, ya, mis amigos! ¡Grabas, grabas! ¡Ya, mis amigos! ¡Grabas, grabas, grabas! ¿Y pasaron? ¿To un bien? Bueno, yo arreglé todo ahí la vicia yo arreglé todo ahí tenemos muchos recuerdos bien suaves ahí de hecho en la fila ¿dónde? hoy te van a dar unos pa... mira, mira ahí tenemos ¿no nos ofrezca algún problema de curvas? el de las mamadas la mamada hoy ven que nos parguemos señora vengan vengan juntalos 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 te quedes sin oro ricky si 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 ay wey estaría bien perro no 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 jajaja jajajaja 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 Tome de eso En este video, llegamos todos serios Todos serios, a ti encaminó ¿Por qué te ves estúpido? Paparazzi, paparazzi Modelo triste, modelo triste Calma Happy birthday to you, happy birthday dear Damian Happy birthday to you I love you too You heard your mother trampoline We need a God Ya nos han preguntado de la película de El Niño a Bolsa Ahí está en la página ya, métanse a verla Acuérdense que el algoritmo de las páginas de Facebook Les enseña solamente del 5 al 7% De los fans de la página Por eso nos ayuda mucho cuando dan Likes cuando comentan y comparten Porque así se mueve el algoritmo Y así ven más de nuestras babosadas Pido saludos Olga baboso Hola Olga, ¿cómo estás? No puedo ver nada por el sol Bien amable Es día de las madres Bye No estoy No estoy Los elevadores marean más que Si estuvieras borracho Que En la Si ¿Qué? A Pansoro, no Barbón ¿Está Pansoro, no Barbón? ¿Está Pansoro, no Barbón? ¡Está Pansoro, no Barbón! Papá Pansoro y Giovanni se paró Estamos que papá Barbón es era papá panzón y se paró Giovanni y el Luisa pensabas que Barbón dijeron papá panzón yo nada más para hacerle el paro tú escuchaste que dijeron papá panzón no, pero Barbón todos se fueron para allá igual pues ya si no ya están esas o sea niño bolsa que pendejo si quieren que a Comunidades de la Cuadra manden mensaje de Whatsapp el número de aquí abajo papá aquí abajo no hay ningún número y ella hay que juzgue al equipo cuando iba a ir 1, 2, 3 y hemos dado también premios a nuestra pan número 1 y ella le entregamos un premio en ese en la televisión a Leida que le dio un poco de pena de hecho si ya estás un día sola en tu casa sirve de otra cosa luego te lo mandamos ojalá te haya gustado saludos a Leida hola Riqui bueno no sé decir Riqui pero ahora ya soy el hijo del productor Riqui yo una mamá se quedó sin regalo al día de las madres niño bolsa primero porque yo película cuando yo que la película de niño bolsa yo la madre esa es la madre yo la madre Gracias por ver el video.